Inaugurada en 2015, la fábrica de leche en polvo de Camagüey es la primera de su tipo en el país. De mayo a julio del actual año, generó unas 133 toneladas de su principal renglón y de entonces a la fecha, debido a fallas tecnológicas, solo produce mantequilla destinada al sector turístico. La alternativa factible inicialmente necesita ser superada con soluciones a corto plazo. Así lo valoró allí el primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, en un encuentro con directivos y trabajadores de esa industria. En función de ello, se han adquirido nuevos equipos y piezas de repuesto. Habrá que garantizar, además, un abastecimiento constante de leche con altos parámetros de calidad, tal cual se requiere para este proceso productivo. En otro orden, fueron valoradas también las buenas prácticas que se evidencian en la granja genética Los Pinos de la empresa pecuaria Triángulo 3. Seis proyectos en la ganadería ovina y vacuna muestran significativos avances debido a la recuperación de instalaciones típicas, al correcto acuartonamiento, a la garantía de agua y de alimento animal sembrado con previsión. Además, el primer vicepresidente cubano se interesó por la correcta implementación de los proyectos de iniciativa local, fundamentalmente los liderados por la empresa de restaurantes especializados en el municipio Camagüey. Están estos proyectos de iniciativa municipal de desarrollo local y también tenemos que trabajar después para el desarrollo integral del municipio, el desarrollo integral del municipio, que al municipio habrá que hacerle un diagnóstico. ¿Cuál es su base económica? ¿De qué van a vivir aquí? ¿Cómo ustedes van a ser sustentables? ¿En qué van a emplear sus recursos humanos? Etcétera, etcétera. Entonces es importante acelerar eso. Analizar las potencialidades territoriales para lograr un desarrollo sostenible y solucionar lo que aún no se ha perfeccionado motivaron estos encuentros en tierra gramontina. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.